¡Gracias! Tu mundo parece un lugar ideal Si no alcanza mi amor No puedo vivir fingiendo Mejor seguir resistiendo Amo, odio, siento, sufro, grito, busco y me puedo encontrar Amo, odio, siento, busco y me puedo encontrar Te voy a encontrar Bueno, bueno, no Che, ¿te gusta esta música? Está buena Sí, está bárbara Es Bob Marley, miradita Sí, ya sé, Bob Marley Bueno, qué sé yo, por ahí no sabías, nunca hablé con vos de música Igual fue el último serie que te compraste Es un nabo El de Metallica, el último de Metallica me compré Fue el último que me compré Pero bueno, sí ¡Epa! Eso me parecía un beso de un fan de Metallica igual ¿Ah, no? No, no ¿Y cómo es? ¿Cómo es qué? Un beso de fan de Metallica ¿Está todo bien? Sí, sí, es un amigo Bueno, yo estoy por allá Cualquier cosa me buscas ¿Qué haces por un amigo? ¿Qué haces acá? ¿A qué viniste? Yo no te invité Eh, ¿por qué no te relajás un poco? ¿Eh? Así podemos hablar tranquilos, ¿dale? ¿Vamos para allá? Cuidate Como no voy a ninguna parte, ¿lo podés entender? Eh, te estoy haciendo el aguante ¿El aguante? Por tu culpa se armó todo este quino No, 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 ¿qué es por mi culpa? En todo caso la culpa la tiene el descerebrado de tu novio No, 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 no No es el principal quino Y segundo que... Ah, pero, 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 ¿cómo? No es más tu novio No, no es más tu novio Me alegro, porque ese tipo es un idiota No hables y no lo conoces ¿Sabés que tenés razón? Mejor hablemos de nosotros, ¿ves? Es nosotros, no existe nosotros, nene Dejá de perseguirme Te estás comiendo cualquiera, nena Entonces decime por qué viniste acá Llegué y punto Pero la verdad que vos te estás yendo el carajo Y no sé por qué me estás tratando así ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy harta de que me persigan Y todos hacen lo mismo conmigo No sé qué se piensan que soy Así te veo, ¿eh? ¿Por qué lo trataste así? ¿Qué te hizo? La vi pasar tan altanera La oí cantar a su manera Tenía esa luz en la mirada No te preocupes Imagina lo buscás y le pedís disculpas Vamos, el auto está ya en la huella Ahí está Vamos a esperar un segundo Todo eso fue tan suficiente Ok, compañeros, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, me alegro Pero la verdad que yo no Hoy pasé una noche de mierda ¿Se acuerdan de esa mujer hermosa Con voz de ángel Que yo les había contado? Bueno, la verdad es que resultó Ser una trucha Y si los ángeles son así de forros Yo prefiero vivir en el infierno Buen día ¿Qué haces? Bien ¿Vos? Hay que dorar de cabeza ¿Qué hora es? No sé, tipo 11, debe ser una cosa así ¿De la noche? No, no, de la mañana ¿Qué? ¿De la mañana? ¿Sabés qué? Claro, yo te iba a despertar Para que le avises a tu papi Pero se le pasó No, no, igual no importa No importa Que mi hija está acostumbrada Que yo sigo Claro, me imagino ¿Entendés? Eva Sí ¿Pasó algo entre nosotros? ¿Cómo? ¿No te acordás? ¿De verdad no te acordás? Sí Sí Pero bueno Te estabas poniendo a prueba A ver si te acordabas Bueno Igual estuviste Che, ya es la tercera que te invito Con la excusa de que me tenés que perdonar A, 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 a A la macana se la mandó a usted, señorita ¿Ves? ¿Cómo querías que no pensara que eras gay? Macana Así no dicen los tipos Ah, ¿no? ¿Y cómo dicen? Ay, no sé Cagada Bardo, quilombo, no sé ¿Qué soy yo? Ay, ¿qué más se supone que tengo que hacer Para que no creas que soy mierda, así? ¿Eh? ¡Zapado, basta! Bueno, ¿ves? ¿Ves? Si te miro, soy un zapado Si no te miro, soy gay ¿Qué más, sí? ¿Vieron? 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 Por favor, con el juego de... Con lujo de tazas ya No saben lo que fue Ya, ya, ya Mira, fue, te partió la esposa Sí, sí Muy linda, está muy buena Encima es linda Hermosa Escuchá, una mina linda Gratis y que delira por vos Impresionante Es una rica hermosa Es una rica hermosa Lupe, una gaseosa No, una no Varia Varia ¿Quién es una marrete? Ya tenés plata encima Bueno Mirá quién está ahí Ya sé quién es Es un idiota, me doy bola No, no, pero no lo digo por Fiyu Lo digo por el otro ¿Quién es? No, no, nadie Loco Después de todo Nosotros también estuvimos en un ensarmadero Y por eso no somos ninguno malhechones Acuérdense ¿Qué? Acuérdense No, no Bueno, te cuento lo de la mina ¿Vas a ver vos? Bueno Ey Me estás mirando así y no me gusta Mira, te conviene no boludear con nosotros Así que volvé a la barra, por favor Con vos no estoy hablando Callate la boca ¿Se puede saber por qué me mirás así vos? Ey All you got All you got me All you got me All you got me I sit and wait Does an angel Contemplate my fate And do they know The places where we go When we're gray and old Cause I have been told That salvation Lets their wings unfold Tu amigo Ese Que está ahí Vos, obviamente El otro día Me pareció No, no estoy seguro Me pareció que No es que quiera acusarlos de algo Pero amigo, ¿yo qué te pasa con mi amigo? ¿No fue en el básquet? Si tenemos un equipito, ¿y? Yo sabía Yo sabía, sí Porque Sabía que jugaban al básquet Pasa que no estaba seguro Y no les quise preguntar Me dijeron que son muy buenos, ¿eh? Sí, sí Sos buen pibe Buen músico Buen deportista Bien los pibes ¿Vos y tus dos compañeros juegan también? No, sí Sí, sí ¿Cómo que no? Negro, sí Entonces podríamos hacer un partedito No sé qué te parece Aparte después que me miraste con esa cara de idiota Creo que lo único Que tenés que decir es que sí Sí, sí ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Claro, sí Si estamos todos amigos acá o no Eso sí, mira Nosotros siempre hacemos que los partidos sean interesantes Entienden, ¿no? No, 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 no No, no, no Nosotros no podemos ir profl 20 años No, 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 no- No, 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 no Eso sí No, 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 no-no Sí, hola, ¿quién es? ¿Nathalie? No, no, es la mamá. ¿Ella está? ¿Nathalie está? No, seguramente la vas a encontrar en el galpón. Eh, queda muy lejos el galpón ese de acá. Me voy. No, 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 no te vas a ninguna parte, te quedás acá, esto es un desafío para los tres. Pero encima que no tenemos dinero, vamos a perder, y además de como boludos, vamos a quedar como que no tenemos palabras. Bueno, nene, ahora ya estás acá. Si empezás perdiendo, sí vamos a perder. Claro. ¿Por qué las pilas que están las chicas? ¿Qué pasa? Nada, nada, fijo, empezamos, tiramos la moneda, ¿ok? Si sale cara, sacamos nosotros. Sí, sí. Sacamos nosotros. Eh, mostrala. ¿Cómo? ¿Estás hablando de mí, vos? No, no, no. ¿Cómo? No. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahí, artista, qué te pasa, loco! ¡Ahí, artista, qué te pasa, loco! ¡Ahí, vos! A ver, ¿alguien se anima a reemplazarlo acá? Yo. ¡Vamos! ¡Tiene igual, pabonero! Fíjate que son los hijos. Tengo un cuidado. ¿Vamos con huevo? ¿Qué dignidad? ¡Cucha! Gracias.